Y nos encontramos en el mini estadio de la Academia Tawichi, donde de fondo vemos a Callejas 1A y Florida 1B, que están en preparación para los campeonatos que se vienen de la ACF. En minutos estaremos con los veedores que nos visitan y nos darán su opinión sobre los chicos. Nos encontramos con Juan Manuel Peña, uno de los visitantes que viene a ver jugar a Callejas y a Florida. Díganos, ¿qué tal le pareció el partido que vio? Bien, bien. Muy intenso, con mucho ritmo, los chicos muy motivados. Se nota que le falta todavía un poquito porque no ha empezado el campeonato, entonces eso se va logrando a través de los partidos. ¿Vio alguno que sobresalga en los equipos? Ya teníamos visto a varios de ellos. Vinimos a ver en general a los chicos para ver con qué ritmo están y a medida que pasen los partidos ya lo veremos en el transcurso del torneo.